Yo estaba iniciando mi segundo proyecto empresarial y conocí que se estaba construyendo el Parc Scientific. Me interesaron muchísimo las instalaciones y dónde se estaba construyendo y tuve la gran suerte de ser, yo creo que la primera o la segunda empresa que se instaló aquí. Estuve en la inauguración y la verdad que hasta hoy muy contenta de poder disfrutar de estas instalaciones. Yo creo que desde que comencé esta aventura de emprender he tenido que superar diferentes retos por el hecho de ser mujer. Al principio yo comencé con todo esto cuando tenía 23 años, era muy joven y sigo siendo mujer, pero el asunto es que es verdad que cuando visitaba algún cliente de alguna empresa más tradicional en alguna ocasión me han comentado que el trato estaba muy bien, que lo que le comentaba les gustaba y que viniera mi jefe a firmar el contrato definitivo, cuando realmente era yo la CEO de la compañía o la representante de la compañía. Actualmente creo que la sociedad todavía considera que el papel de las mujeres, pero también nosotras lo consideramos, culturalmente creo que estamos como predestinadas a sufrir o a tener una mayor carga en el cuidado de los niños, con lo cual aquellas de nosotras que queremos emprender no dejamos de tener esta tarea y seguimos teniendo la labor de emprender. Creo que las mujeres debemos aprender a renunciar a algunas tareas que culturalmente parece que tenemos como impuestas para un poco perseguir nuestros sueños y en este sentido creo que mi recomendación para todas las mujeres sería persigue aquello que quieres y si de verdad quieres emprender, dale, dale, vea por ello y luego pues cuidar a la familia es algo que se puede hacer en familia y se pueden repartir todas las tareas. Emprender probablemente vaya a suponer a todas las mujeres una satisfacción personal enorme.